Último tramo de nuestra entrega de AgroNoticias. La Federación Rural oficializó sus críticas a la política tributaria, a las dificultades para las autorizaciones de exportaciones de ganado en pie y a lo que a su juicio es una visión distorsionada del agro que promueve el gobierno frente a la sociedad. Lo hizo en el marco del encuentro con el Ministro del Agro en la sede de la gremial. Luego de la presencia de Tabaré Aguerre en la Federación Rural, visita que implicó una reunión de más de tres horas y media la entidad apenas pudo discutir el 50% de los temas que se había propuesto plantear el jerarca. Según comentó su presidente, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, la gremial puso sobre la mesa sus discrepancias respecto a la operativa de la exportación de ganado en pie que según entiende es lenta y requiere de nuevos horizontes comerciales. Por otra parte, y en otro capítulo del encuentro, la Federación Rural manifestó sus diferencias con el gobierno en el entendido de que se está promoviendo una imagen distorsionada del sector agropecuario a nivel de la sociedad uruguaya. Respecto a los principales temas abordados en la reunión, en la que también se discutió el impuesto al patrimonio, consultamos al presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte. Fue un saldo muy positivo, concurrió el ministro acompañado con el subsecretario, lo que demuestra realmente un compromiso del ministro hacia la gremial que mucho apreciamos. Y nosotros ya nos habíamos preparado también bastante, hemos relevado las inquietudes que había dentro de las federadas y el listado era grande. abarcamos prácticamente la mitad, en una reunión de 3, 4 horas, con mucho intercambio, donde los principales temas que tenía más preocupaciones es la imagen que desde el gobierno se transmite a gran parte de la sociedad del campo, que no es nuestro campo, y que quisiéramos revertir, no nos sentimos identificados. Y muchos de nosotros tuvimos una educación urbana, con trayectoria y tradición de campo, pero son como dos países y no es así, somos todos los mismos. Y a veces esos comentarios que sabemos, muchas veces son una expresión del momento, llegan a gente que lo toman como una verdad. Y después son muy difíciles de revertir, sobre todo de quien venga. Eso es un tema muy preocupante. Después nos referimos al mercado de Hacienda, donde creemos que el manejo del seguro de paro especial que está haciendo la industria, hoy ya no es porque no he ganado, porque están dando entradas para 15, 20 días, entonces está haciendo el uso de ese seguro, que lo pagamos todos los uruguayos, todo con un fin comercial, para tener el precio de las Haciendas bajo. Entonces creemos que eso debería corregirse porque no es el fin para lo que fue creado. Hablamos de la exportación en pie, él es partidario de la creación de un registro, donde realmente los que son y están comprometidos y van a responder por sus obligaciones, van a estar ahí registrados, sino como ocurrió en el pasado, que hasta se llegó a armar un mercado paralelo de los permisos, cosa que no queremos. Se habló de estar preparado para poderlo hacer, se habló del impuesto al patrimonio, cuál era su pensamiento, y él dijo que al principio demostró que se manifestó contrario al impuesto a la tierra, más bien estaba a favor de los impuestos a la renta, con tasas progresivas, lo cual concordamos plenamente. Hablamos de la carga impositiva al sector, se habló de cómo iba el tema del decreto en INAC, y él se manifestó que era muy poco tiempo aún. Hablamos del acceso a internet en campaña, que realmente hay una cobertura, pero el acceso en calidad es muy malo, háblase de conexión o velocidad. Hablamos de sanidad, en sanidad destacó la importancia de las CODESAS, habló de la necesidad de tener veterinarios y mejorar el acceso del veterinario, porque el sistema hoy de ventana única es prácticamente, se van 20 y entengresan 8, vamos empeorando cada vez más y no lo podemos reponer. Y en el tema de certificación para la exportación, como que se demostró que él estaba conforme y que el Uruguay podía hacerlo. Bueno, fueron muchos temas, como verá, y estamos muy agradecidos de la visita del Ministro de la Federación Urbana.